El estilo de Cali, Cali Calima Calima quiere cantarle a golearse y recordar sus mejores canciones Con sus muarachas, cumbias y merengues, te recordamos amigos con liarse Joda, joda, vamos a la joda, 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 que siga la joda Joda, joda, él siempre decía, joda, joda, que toque Calima A merenguear, a merenguear Con Calima Yo soy como un picaflor, que vuela de rocedosa Voy buscando para mí, siempre hay mujeres hermosas Al fin que yo te encontré, muchachitas de mis sueños Y de tu inmenso amor, hoy por fin yo seré el dueño Y de tu inmenso amor, hoy por fin yo seré el dueño Soy picaflor, que le voy a hacer, en busca de amor Por el mundo voy, siempre estaré Muy junto a vos, muchacha hermosa, que robó mi corazón Seguimos, seguimos, seguimos Joda, joda, joda Calima Siento el dolor de tu cuerpo, linda muchachita Y entre tus brazos estoy Acariciando tu pelo, besando tu boca, gozando de nuestro amor Y al tenerte junto a mí, yo me siento muy feliz Siendo el dueño de tu amor, y que Dios sea para ti Y al tenerte junto a mí, yo me siento muy feliz Siendo el dueño de tu amor, y que Dios sea para ti Un saludo para Pato, Goyi, Martín y Luis ¡Calima! Supieras cuánto yo sufrí, el día aquel que yo te vi Y acabas para no volver, sin importarte ya de mí Desde entonces vivo yo, yo miro en la soledad Pensando siempre en tu amor, que ha sido falso nada más Y hoy que ha pasado tanto tiempo, y de ti yo me olvidé Hoy yo quiero que tú sepas, que yo tengo otro querer Que me dio tu amor sincero, y sin trampas como tú Con ella yo soy feliz y muy feliz Vamos a festejar, compadre ¡Calima! Para los hermanitos plaza ¡Boda, boda, boda! Esta noche habrá alegría, en un baile ya mi pueblo Abrazado a mi morena, volveré al amanecer Bailaré toda la noche, merenguejo y el paseo Pero baile ya mi pueblo, que nunca yo te daré Un paso aquí, un paso allá Media vuelta, así terminará Un paso aquí, un paso allá Media vuelta, así terminará Y todo el ritmo de Cali, Cali, Calima Para el dinero, Cali, Cali Joda, joda, joda Cuando yo siento tus besos, dulcemente apasionado Me veo contar que luego, estamos enamorados Cuando yo siento tus besos, dulcemente apasionado Me veo contar que los dos, estamos enamorados Todo empezó siendo tan solo una aventura Que se convierte en locura, la locura de este amor Todo empezó siendo tan solo una aventura Que se convierte en locura, la locura de este amor Seguimos mereñando, compadre Apresadito, apresadito Coli y Calima Igualito Igualito Que ya llegó año nuevo y toda la gente está festejando Unos están alegre Unos están alegres y otros estarán llorando Felicidad de mi vida Felicidad de mi amor Felicidad de mi vida Felicidad de mi amor Ilusión Ilusiónaste mi alma Con tus besos hoy Ilusiónaste mi alma Con tus besos hoy Ilusiónaste mi alma Con tus besos hoy Joda, joda, joda Vamos, copa de José Luis Calima Calima quiere cantarle a Coli y Arsén Y recordar sus mejores canciones Con sus barachas, cumbias y merengues Te recordamos, amigo Coli y Arsén Joda, joda Vamos a la joda Joda, joda Que siga la joda Joda, joda Él siempre decía Joda, joda Que toque Calima